Música Bienvenidas, estamos acá con nuestra chica de tapa del nuevo bucacín de Olalá Cocina que se llama Menú Semanal y va a estar creado por nuestra chica de tapa Laura Romano. Laura es nutricionista, es la creadora de la cuenta Integral Nutrición en la que comparte toda su experiencia y un montón de consejos para que comamos cada vez más saludablemente y también es emprendedora y tiene su propia marca que se llama Íntegra y que lo que fabrica es snacks saludables pensados desde la tabla nutricional. Así que para nosotras es un lujo que hayas sido la creadora de las recetas que van a estar adentro de este bucacín. Gracias Laura, bienvenida. Gracias, un placer y un desafío. La verdad es que nunca había pensado un menú de cuatro semanas con tantas recetas. La verdad que estoy chocha con el resultado, muy muy feliz de ser parte y de estar en la tapa de Olalá. Es una locura. Es un sueño, total. Bueno, y hablando un poco de eso, recién me decías que una de tus mandamientos es como cambiar hábitos también alrededor de la forma en la que comemos. Y yo pensaba, ¿no? Como la importancia de crear un menú semanal también es parte de como de generarse un nuevo hábito. Sí, yo creo que son herramientas que ayudan en la construcción de esos hábitos, ¿no? Puede que haya personas que digan, no, yo lo probé, lo intenté y no me funciona. Por eso a mí me gusta ser flexible. Entonces decir, bueno, a mí me parece que te re tiene que funcionar un menú semanal. Más estricto, menos estricto. O sea, lo respetas más, lo respetas menos. Por ahí lo dividís por días y decir, bueno, los lunes como lentejas, lentejas, los martes hago, no sé, omelette, los miércoles hago tarta, los jueves hago... Entonces, de esa manera, que fue un poco como yo pensé este buca, este menú semanal, como para hacerlo por día y después, obviamente, que como nutri... En el menú tenemos almuerzo y cena. Entonces, ahí es, bueno, complementar hidratos, proteínas, grasas, que no nos falten ningún macronutriente, ni micronutriente, que son esos nutrientes como más pequeños, pero que necesitamos a diario cubrir. Entonces, me parece que tener un menú semanal es tener una herramienta para que te ayude en la organización. Después, por ahí, si ya te salió porque lo hiciste un montón de veces y pudiste manejarte sin el menú, genial, porque de alguna manera lo lograste hacer parte de tu hábito. Claro, uno lo va ejercitando y después por ahí te va saliendo sol. Total, y después capaz decís, ah, es lunes, hoy como lentejas, y pensaste tus 3, 4 recetas a base de lentejas y no tenés que pensar qué como, sino, bueno, es lunes, como lentejas, qué como con lentejas. Ya es más fácil. Claro, y para vos fue un desafío extra, porque cuando te dijimos, o sea, hola, la editorialmente es vegetariana, entonces, el desafío de este menú semanal, o sea, lo que diseñamos fueron 4 semanas de recetas sin ninguna proteína animal, para vos fue también un desafío. Tremendo, tremendo. Sí, porque siempre como uno, en lo fácil es, bueno, hago un día carne, pollo, pescado, no sé qué, cuando me dijiste 40 recetas vegetarias, fue como, ok, nada, y estoy feliz porque, obviamente que las probé, busqué un montón de material, probé, busqué también el equilibrio nutricional, y digo, me parece un gran desafío, porque creo que comer carne con ensalada ya sabemos, comer milanesa con puré ya sabemos, entonces digo, por más que una persona no sea vegetariana, es una manera de incorporar nuevos alimentos. Hay un montón de recetas con quinoa, con legumbres, bueno, legumbres usamos todas, y digo, de repente podés tener muchas nuevas ideas para incorporar a tu menú semanal, y que también les damos consejos, obviamente, bueno, si comes carne o comes pollo y querés agregarlo acá, lo podés agregar, pero me parece que es eso, ¿no? Se trata de, lo que ya sabés comer, no te lo voy a enseñar, te voy a enseñar cosas nuevas que vas a poder incorporar a tus hábitos. Y a nivel nutricional, ¿hay cierta tendencia también a ir comiendo menos carnes? Sí, sí. O sea, vos lo notás desde los estudios y las investigaciones. Sí, y desde las ganas de, sobre todo, los más jóvenes, ¿no? Que vienen, o sea, en parte eso, y en parte creo que cada vez va quedando, al menos en las personas que se quieren cuidar y que quieren comer sano, va quedando cada vez más atrás, bueno, ¿qué hacemos? ¿Carne con qué? ¿No? Antes era muy así el menú. Bueno, pensaba siempre como la carne, yo digo, bueno, la carne usémosla como guarnición, y pongamos al revés, a la verdura y a los hidratos con fibra, los cereales integrales o a las legumbres como plato principal. Entonces la carne pasa a ser, los que comen carne, un cuarto del plato, no medio plato o doble porción. Entonces, como ir desde ese lado me parece que va el mundo hacia ese lado y sobre todo los chicos, los más jóvenes, consultan muchísimo, los padres a veces asustados y te dicen, mi hija quiere ser vegetariano, o se hizo vegana y no sé qué hacer y le va a faltar todo. Bueno, no, tranquilo, se puede ser vegano y vegetariano en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando, como en cualquier alimentación que pueda tener un déficit, esté controlada por un profesional de la salud. Por supuesto. Y hablando de tu historia, digamos, quiero que me cuentes un poquito por qué decidiste estudiar nutrición, entiendo leyendo poquito que fue debido a un trastorno alimenticio personal. Sí, sí, como la mayoría de las nutris tenemos algo ahí que, bueno, fue cuarto, quinto año que me había obsesionado con las dietas, con, bueno, encontrar cuál era la dieta perfecta. No era que tenía obesidad ni nada, pero bueno, en eso de siempre querer estar más flaca y buscar. Y, bueno, esa obsesión me llevó a meterme, a meterme, a meterme, cada vez más a terminar alejándome de mis amigas, a no querer salir. En quinto año, como el cuarto, fue cuarto y quinto año del colegio, una etapa donde vos decís, bueno, para disfrutar. Y yo estaba completamente obsesionada con la comida, con que esto engorda, que esto no engorde. Cuando quise acordar, me di cuenta que estaba hasta acá, metía en un trastorno. Obviamente había bajado muchísimo de peso, me faltaban un montón de nutrientes. Yo iba a estudiar Derecho, o sea, me había hecho... Iba a estudiar Derecho, después en ese momento me hice un test vocacional, me dio comunicación y yo estaba, dije, no, yo quiero ser... Pero imagínate en ese momento del trastorno, dije, quiero ser nutricionista para saber todo sobre la comida y no engordar nunca. Muy loco. Y después cuando me meto, digo, no, quiero... Bueno, cuando ya empecé la carrera, que por suerte ya había arrancado el tratamiento y esto es como, creo que como muchas cosas, te curás y querés curarte. Y yo cuando vi que toqué fondo y el sacrificio que hacían mis viejos para pagarme el tratamiento, porque bueno, empecé con nutricionista, con psicóloga, con psiquiatra, era un trastorno alimentario, me he encubierto también en una depresión, porque bueno, son circunstancias donde es muy común que pase en este paso de la adolescencia cuando nos vamos haciendo más grandes y entonces ahí como que dije, bueno, quiero salir de esto y dije, me quiero curar y quiero poner todo en mi carrera y después poder ayudar a gente que haya atravesado lo mismo. Y de alguna manera, si bien hago más sobrepeso y obesidad que trastornos alimentarios, la persona con sobrepeso y obesidad tiene trastornos alimentarios, porque tiene una cultura de dieta que en todo su recorrido viene cargando kilos y acumulando dietas que no le funcionaron. Entonces hay frustraciones, hay una mala relación con la comida, hay una mala relación con su cuerpo. Entonces todo eso amo trabajar, porque bueno, creo que justamente desde los hábitos y no desde dar una dieta estricta, una dieta que te proviva, que te restrinja, que te aleje de tu vida social, todo eso que en algún momento tuve miedo de que comerte una torta en un cumpleaños te va a hacer engordar. Y no, y sabemos que es el día a día, la rutina, los hábitos, lo que hacen que tengas un cuerpo saludable, un peso saludable, y no, lo que haces esporádicamente. Tal cual. Una de tus mantras, ¿cuáles sentís para vos que son como tus grandes mantras de la nutrición? Hay una cosa que vos manejas mucho, que es el 80-20. El 80-20. Contanos qué es el 80-20. El 80-20 fue, bueno, cuando yo me meto en esto, primero estudiando nutrición, te recibís y decís, che, pará, o sea, ahora yo aprendí, o sea, en cuarto año tenés dietoterapia, que es donde te enseñan a hacer la dieta. Y todas las estudiantes de nutrición estamos esperando ese momento. Y después cuando te enseñan a hacer la dieta, el plan alimentario, es algo súper estricto. De hecho, te desaprueban por más o menos 5 gramos de carbohidratos que te pases, que después yo digo, porque a veces doy charlas para estudiantes de nutrición, y digo, háganla a la fórmula desarrollada, porque después tenés un paciente renal internado y te re va a servir. No para cambiar hábitos, porque yo me acuerdo en ese momento decía, ¿qué hace? Si el paciente se quiere comer un alfajor, ¿dónde lo pongo? Se me van todos estos números. Pero bueno, vos tenés que como aprender lo ideal para después llevarlo a la realidad. Entonces yo salgo de la facultad, como cuadrada, con mi fórmula desarrollada, que digo, ¿cómo voy a hacer? Tengo que armar una dieta y yo no estoy de acuerdo con esto. Bueno, encuentro este camino por dos posgrados que hice, me recibí muy chica, me recibí a los 23, y estoy hasta los 25, seguí estudiando, y que tenían que ver con esta filosofía, esta metodología que viene en auge ya hace varios años de no dar dieta, sino cambiar hábitos. ¿Y cuál es la mayor diferencia? Bueno, que se puede comer de todo, que se puede elegir lo no saludable también en una menor proporción. Ahora, a mí me pasaba que en el consultorio, cuando tenía un paciente delante, no sabía cómo transmitirle esto, porque yo decía, no, bueno, pero podés comer de todo. Y el paciente viene de una dieta donde lo vienen retando y así todo estructurado, que no se puede salir de nada. Tiene su lista de prohibidos. Entonces dije, tengo que encontrar una manera de hacérselo fácil al paciente que viene de tanta dieta y de alguna manera darle una estructura a esto de que se puede comer de todo. Porque, bueno, a un paciente le decís se puede comer de todo y quiere bajar de peso y bueno, probablemente se coma todo y no baje de peso. Entonces ahí, no me acuerdo dónde escuché, porque es una regla económica, la del 80-20. Y dije, me gustó el porcentaje. Entonces empecé a calcular y dije, a ver, en una semana tenemos 4 comidas por día, 7 días, son 28 comidas. A ver cuánto es el 20% de 28. Me daba 5,6. 5 o 6 comidas no saludables versus 23 comidas saludables. O sea que 80-20, si lo hacés en una semana tenés 23 comidas sanas y 5 no. Es como que yo digo, vos vas a hacer una pilita con todas las comidas que fuiste haciendo sanas y las 5 que no. Es como, no es nada representativo. Y si eso lo llevas a un año, estás 10 meses comiendo sano y solo 2 meses no. Entonces, ¿cómo no vas a tener un hábito saludable haciendo 80-20? Y eso te permite libertad. El 20% te da libertad. En primer lugar, te da libertad de comer y elegir lo que vos quieras, no todo el tiempo, son 5 veces a la semana, sobre todo para el que quiere bajar. Después lo volvemos un hábito y no es que estamos pensando que es mi 20 o no es mi 20. No te da culpa porque vos lo podés hacer y lo tenés que hacer. De hecho, pacientes que por ahí al principio me dicen no, bueno, yo al principio no quiero hacer el 20 porque quiero bajar más rápido. No, lo tenés que hacer desde el primer día porque si no estás haciendo una dieta y la dieta te genera después esa restricción te genera descontrol. Entonces, el 20% viene a legalizar ese placer y a no sentir culpa y a no sentirte frustrada porque ¿qué te pasa? Te alejás de tu plan y si no tenés ese 20% que acá lo tenés legalizado entonces me voy, hago mi 20 y vuelvo. Entonces, no solo no tenés culpa, no te sentís frustrada porque vos lo podés hacer y lo tenés que hacer sino que además te hace continuar. Si al fin y al cabo esa persona que hace dieta y que vive de dieta en dieta quiere cuidarse, tiene la intención de cuidarse solo que no puede sostenerlo porque es muy restrictiva. Y volviendo un poco a tu historia, ¿vos naciste en Buenos Aires? No, yo nací en Carmen de Areco, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires de 10.000 habitantes. Y ahí viniste a estudiar a Buenos Aires. Claro, me vine a estudiar. Bueno, ahí ya te digo que también fue un desafío para mis papás dejarme venir a estudiar porque me vine con una amiga, una compañera del colegio a vivir acá sola habiendo transitado ese trastorno alimentario que yo necesitaba meses de estar bien y estar curada y demostrarles tipo, te juro que estoy bien y que no voy a ser ninguna macana y realmente fue así porque yo necesitaba que me tuvieran confianza, pensar que tenés 17 años y te venís a estudiar y también es todo un desafío para los que venimos del interior. Así que, bueno, hice toda la carrera y después me volví. O sea, terminaste la carrera, volviste a la carrera. Volví. De hecho, como que dije, bueno, voy a estudiar nutrición para tener como el consultorio en casa. Bueno, todo pensado allá, me volví y medio como que dije, che, no, todavía no estoy preparada para volverme. Entonces empecé, como yo endiviniendo, ahí empecé ese posgrado que tampoco es que me llevaba todos los días, pero me llevaba tiempo así que estaba un poco y un poco después me quedo en el medio, abro el primer consultorio Integral Nutrición, que era Integral Salud, Nutrición y Estética. Lo abro con una amiga que vivía en Luján, que vive en Luján y entonces como yo estaba un poco en Carmen, un poco en Buenos Aires, Luján queda a mitad de camino y me dice, abrimos un consultorio acá de estética, ella había hecho el curso de esteticista corporal y entonces me dice, vos podés hacer nutrición, yo hago estética, bueno, ella también es nutri. Cuestión, terminamos armando un centro de nutrición estética, vendíamos viandas, nos iba bárbaro, esto fue en 2011 y estuve ahí un montón de tiempo, solo que nunca me había instalado en Luján, como que nunca me sentí, nunca me hallé y nunca me instalé ahí y entonces me la pasaba viajando. Después conozco a mi actual marido que vivía en Buenos Aires, o sea que vino que se instaló acá, lo conozco cuando estaba viviendo en Italia, estuvimos un año a la distancia, yo ahí en ese yendo y viniendo, cuando Mati se instala acá dije, yo me quiero quedar en Buenos Aires. Claro. Entonces ahí viajaba de Buenos Aires a Luján, pero se me hacía cada vez más pesado el viaje, el estar lejos del trabajo, amaba mi trabajo, mi lugar de trabajo, trabajar con mi amiga, pero realmente era insostenible el viaje. Así que ahí, con una mano atrás y una adelante, me instalé acá en Buenos Aires como con esa misma idea, yo también había hecho el curso de esteticista, dije, bueno, yo amiga de amigo, la mamá de un amigo, empezaron, nada, empezaron a armarse pero tenía 10 pacientes con toda la furia, entonces yo dije, ¿qué hago? Esto ya era 2015. Dije, ¿qué hago? Como para ganar pacientes y ahí empiezo a ver que había chicas que subían recetas o consejos de comida, qué sé yo, a Instagram. Tienes un millón de seguidores, ya sabemos que sos una rockstar de las redes, pero en el 2015, que fue hace 7 años atrás, ¿cómo era tu relación? No conocía, o sea, creo que desembarcó Instagram acá como cuando llegó TikTok y empezás a chusmear y decís, che, qué onda y tenía, creo que ni siquiera me había hecho mi Instagram personal, mirá lo que te digo, que empecé a buscar ahí y dije, yo voy a empezar acá a subir, entonces tanteaba, ¿viste? Y veía que había gente que subía recetas y yo en ese momento que estaba vacía de pacientes con todo el tiempo del mundo y me encanta cocinar, empecé a subir lo que cocinaba, pero yo dije, bueno, a diferencia de estas chicas que suben consejos, de hecho era medio border porque era el mundillo de chicas fit, me acuerdo, que subían consejos, recetas y que daban consejos de nutrición, entonces yo dije, bueno, tengo que dar mi plus acá como nutricionista, entonces subía los platos y decía, este plato te aporta tal cosa, tal otra, empecé a contar todo esto de la no dieta, de los hábitos y qué sé yo, me acuerdo que un día fue tremendo porque subo un posteo que era un alfajorcito de arroz versus un alfajor mini y yo dije, esto es lo mismo, como algo obvio para mí que yo siempre se lo contaba a mis 10 pacientes, solo que se pudo viralizar un poco, entonces yo digo, esto es lo mismo porque esto y esto y esto y analizo la lista de la tabla nutricional de ambos productos y era como algo de dieta que te están diciendo que era lo mismo que algo en versión mini, era lo mismo y ahí me acuerdo que fue, me empezaron a subir seguidores de la nada porque hasta ahí eran conocidos, eran 100 seguidores de gente que te conoce y yo dije, che, pará, me parece que viene por acá la cosa, fue todo intuitivo, todo, o sea, nunca tomé un curso de marketing digital, no existía el concepto creo de marketing digital o sí, pero muy lejano, entonces dije, la gente quiere saber esto, la gente quiere entender cuál es el producto que puede comer y que no, entonces empezaba, tipo, me iba al supermercado y a la vuelta del consultor y sacaba fotos, tuc, 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 entonces ahí inventé el qué onda, ahí hacía versus, que era tipo, tal cosa versus tal otra y la gente pedía además, bueno, y qué más quieren saber, o sea, generar esta relación con la comunidad que hoy es algo obvio y que uno lo puede dar en un curso contando, bueno, tenés que generar relación con, bueno, yo lo hacía, lo hice intuitivamente y después era el qué onda, entonces, qué onda la milanesa de soja, qué onda el cereal este, qué onda, qué onda, entonces tenía material infinito porque iba al supermercado, tuc, tuc, sacaba fotos y entonces subía los posteos y ahí empecé a tener más gente, como a que viniera gente de afuera, alguna que otra sacaba turno y el antes y el después fue un día que por una amiga, por el entrenador de una amiga que es amigo ahora, la estaba entrenando a Dalma Maradona, entonces el pibe me empieza a seguir y le dice a mi amiga, me encanta lo que sube tu amiga, la querrá atender a Dalma porque Dalma odia las dietas y no sé qué, siempre lo cuento, Dalma se va aterrizar porque digo, fue un antes y un después en mi vida, realmente, y entonces viene Dalma al consultorio y claro, Dalma me sube una foto y ese día me sacaron 10 turnos, o sea, yo tenía 10 pacientes y ese día me sacaron 10 turnos. ¿Y cómo hiciste ahí el click también para decir, bueno, voy a diversificar aún más y voy a generar una línea propia de producto? Lo de íntegra fue muy orgánico, o sea, yo de repente me pongo, primero desde el día 1 que yo criticaba las barras de cereal, decía, odio que las nutricionistas nos relacionen con las barras de cereal y en esos qué onda, en esos versus, todo era una golosina versus una barra de cereal, entonces mi lema era, la barra de cereal es una golosina, o sea, todas las barras de cereal de kioscolas masivas, son 100 calorías, pero adentro tienen cualquier porquería y además no te llenan, no te dan saciedad, es una cosita así que te comes una y después te querés comer 5 más, entonces yo dije, voy a desarrollar una receta para, porque claro, yo criticaba, criticaba, pero dame la solución, ¿no? Odio cuando hacen eso y es como que yo estaba haciendo eso, entonces dije, no, pará, pasá de la queja a la acción y realmente hace algo para que la gente tenga una opción, bueno, desarrollé una receta para hacer la barra ideal y empezamos a jugar con los seguidores, vamos, estamos haciendo la barra ideal, bueno, ustedes pásenme todas las recetas de barra de cereal que tengan, pasen, y empezaron después a mandarme productos de afuera, mucha gente que me seguía y que estaba viviendo afuera me mandaban recetas, entonces yo ahí descubro como el ingrediente estrella que es la raíz de achicoria, que es una fibra natural que se llama inulina, que cuando la busco digo, che, esto yo lo estudié en la facultad, la inulina, tú que me pongo a buscar la bibliografía y eso es lo que marca la diferencia en la saciedad, que vos podés, para hacer una barra de cereal que tenga mucha fibra, llega un momento que con los ingredientes por más que tengas avena, semilla, no podés porque después lo tenés que unir y si lo tenés que unir lo tenés que llenar de azúcar y no era la idea, entonces bueno, en esto la inulina cumple como un rol fundamental y yo todo esto contándole a los seguidores, cuando llego a la receta la publico, bueno, genial, un montón lo hicieron, me acuerdo que yo hago en vivo la primera vez que la cocino, fue muy gracioso y todo el mundo se acuerda de esto, la primera vez que la cocino me pongo, bueno, tenía todos los ingredientes, todo pesado además, medido, todo divino, las meto en el horno y me pongo como a contestar los comentarios, qué sé yo, y de repente me olvido, o sea, empiezo a sentir olor a quemado, abro el horno, las barras negras salen del horno, me acuerdo que tenía todo pesado para hacer seis barras, o sea, eran seis bloques negros, no había puesto papel manteca abajo, eran negras, 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 así que, fíjese también como en una historia cuando algo malo termina después generando más ansiedad y más, bueno Lau, volvé a hacerlas, no sé qué, te digo, dale, no te des por vencida, es una depresión, bueno, así que a los cuatro o cinco días vuelvo a hacer la receta, sale genial, de hecho me salieron más ricas todavía y ahí empecé a vender en el consultorio, o sea, así, empaquetadas como sea y cosas de la vida que me encuentro, o sea, charlando con un grupo de amigos, con un amigo que venía de la industria, de la multi, trabajando en alimentos, en consumo masivo, que dice, no, yo quiero abrirme para hacer algo propio, no sé qué, yo le digo, yo, o sea, tengo la receta, tengo todo, pero no sé cómo vender esto, o sea, y la gente me está pidiendo vendelo y yo no tengo ni idea, o sea, estoy vendiendo en el consultorio, pero es como, bueno, y ahí arrancamos, estamos armando equipo para, realmente, cuando te complementás y decís, la pata que necesitas y que vos no lo tenés, y además porque yo, re buena haciendo la receta, la nutricionista, todo, pero soy, aunque dé todos los consejos de organización, soy desorganizada con mis tiempos, con tener mil cosas, que el Instagram, que el consultorio, que la marca, y bueno, de a poco fui encontrando mi rol ahí, y bueno, y la barra dio origen a otra barra, ahí hicimos participar también a toda la comunidad, fue una creación medio colaborativa, de hecho, sí, íntegra, creada en comunidad, porque fue, bueno, tenemos la base, bueno, ahora vamos a definir los sabores, entonces yo armé en el consultorio un taller de sabores, donde vinieron como 50 personas a probar distintas combinaciones, a una le pusimos, no sé, banana y nuez, y la base, qué sé yo, bueno, ahí surgieron los tres sabores originales, almendra y nuez, banana y nuez, y arándanos y castaña, después saqué la de chocolate, que lo pedían a gritos, la de chips de chocolate, después empezaron a romper la barra, y hacer la granola, entonces chelau, saca la granola, además es un chelau, acelo, sí, dale, y ahora me encanta, es como, pedime que lo hago, bueno, y ahí también, o sea, definieron los sabores, el nombre, el nombre fue muy loco, porque el nombre, yo tenía tipo 4 o 5 nombres pensados, entonces dije, bueno, vamos a votar el nombre, así que el nombre integral, lo elige la comunidad, fue muy loco, porque yo no me lo imaginaba, yo no quería que fuera tan parecido a integral nutrición, y dije, bueno, elijan ustedes, y ahí estamos, salieron las cookies, después salieron las galletitas, y ahora acabo de lanzar las barras con una base de chocolate, mortal, se la probaron acá, nada, feliz, me encanta, me encanta, y tengo un montón de proyectos, de hacer todas las versiones, de todo lo que tengo sin tag, tenemos una línea de barra sin tag, ahora estoy probando para poder hacer la bañada en chocolate, también sin tag, la granola sin tag, que me está llevando mucho tiempo, es difícil, el mundo sin tag, porque bueno, la galletita, me sale cualquier cosa, y yo bueno, hasta que no está un poco avanzado, no lo cuento para que no se queme, pero me encanta, cuando ya casi lo tengo, empezar a contarlo, y con lo que vos haces, digamos, también cuidás bastante, viste que con los alimentos, ahora también hay una movida bastante fuerte, en que los alimentos, digamos, estén hechos de manera natural, no estén tan procesados, nosotros también en el buca cuidamos, no va a haber tantos procesados, para vos, eso también es importante, total, a la hora de cambiar hábitos, sí, súper, creo que es esto de comer más sano, comer más natural, cocinarse más en la medida que uno pueda, y obviamente desde íntegra también, o sea, yo digo, son alimentos creados desde la tabla nutricional, y elegidos con ingredientes 100% naturales, creo que cuando, a ver, allá por los 90, cuando estaba el boom de las dietas, y de los productos light, empezamos a consumir cosas, que estaban completamente, eran aditivos con alimentos, ¿para qué? para reducir grasas, para reducir azúcar, para, bueno, hoy vamos hacia una tendencia, de algo más natural, no tantos agregados, entonces, no solo, que no solo te importen esas 99 calorías, o lo que sea de calorías o de grasas, sino, ¿cómo está hecho ese alimento? y para bajarle grasas, ¿qué le agregaste? Entonces, eso también me encanta enseñar, porque eso, en mis recorrías por el supermercado, me la paso mirando esto, che, fíjate esta versión light, y esta versión original, comprate la versión original, que tiene menos aditivos, y que tal vez, hasta incluso en tu, en tu cabeza, de pensar, esto engorda más, vas a controlar más la porción. ¿Cuáles son para vos, los desafíos nutricionales, que tenemos, por delante? Bueno, reducir el consumo de carne, creo que es uno, sobre todo en nuestro país, ¿no? Es reducir el consumo de carne, y aumentar, el consumo de legumbres, comemos muy pocas legumbres, y las tenemos muy al alcance de la mano, son muy accesibles, tienen hidratos, tienen proteínas, tienen fibra, tienen todo lo que nos hace bien, mayor variedad, comemos muy monótono, muy monótono, hasta incluso las personas, que comen sano, comen monótono, comen cinco frutas y verduras, entonces, hay tantas verduras y frutas, que no sabemos, ¿viste cuando te compras el bolsón? Hermoso. Ese ejemplo, ¿qué hago con nabo? No sé. Y buscás. ¿Entendés? Tal cual. Pero a veces, digo, hay formas como de hackear, de decir, comprarte un bolsón, es abrirte también, por ejemplo, a que te venga algo, que no conocías, y tener que descubrir, cómo se cocina, ¿no? Sí, hermoso. Eso me encanta, o sea, que para mí es un re consejo, cuando digo, amplía tu variedad, es, andá a la dietética, descubrí, comprá semillas, comprá trigo, burgol, centeno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo cocino? Cebada perlada, y después lo buscás, y se termina todo cocinando, igual que el arroz. Estoy muy fan de la quinoa. Es como, no puede ser más perfecta. Es verdad. La quinoa es súper fácil, porque realmente, cuando empezás a cocinar, la quinoa la tenés que enjuagar un poquito, le sacás una espumita que larga, y después la cocinas. Y yo cuando cocino quinoa, hago cantidad. Entonces, me guardo bolsitas en el freezer, con quinoa cocida, y después lo ponés en cualquier lado. Y es como, tiene proteínas, tiene proteínas completas. No hay tantas legumbres que tengan las proteínas completas. Y funciona como un arroz, y lo ponés en cualquier lado. Entonces, estoy como muy fan. De hecho, en mi menú semanal, tengo un día de quinoa. Mi marido se ríe, me dice, ¿quinoa con qué? ¿Quinoa con qué? Y me dicen, salteado de quinoa. Ay, ¿qué más? Esa es la guarnición. ¿Y qué más? Bueno, es difícil, pero es como que, tenés que empezar a comer quinoa, es espectacular. Y la avena, también soy muy fan de la avena. Ah, mira, la avena es una que tengo tan incorporada, es buena. Cuando hicimos mi libro de cocina, que lo hice con Loli también, que hizo el buca, se reía, me cargaban, era la señora avena, porque toda mi repeta, yo te rebozo con avena, te hago los panquequitos de avena, a la masa de tarta, hay una masa de tarta con avena, ahora en el buca, que está espectacular, que la amo. La avena da mucha saciedad también. Yo soy muy fan de la fibra, o sea, la fibra cumple ese rol, de dar saciedad en el momento, y a largo plazo, o sea, hacer que después el hambre te agarre más tarde, entonces eso evita el picoteo, y evitar el picoteo, evitar el picoteo es todo, entonces, por eso yo hincho tanto con la fibra. Y hay algo como, el menú semanal también te ayuda al orden, yo creo, y a la disciplina, que en cuanto a la comida, es algo por ahí que mucha gente lo tiene como que entrenar un poco, ¿viste? 100% y hacer la lista, o sea, que de ese menú derive una lista de compras, entonces vos ya, ir al supermercado, o a la dietética, o a la verdulería, con una lista, que te asegura que no vas a comprar de más, y si vos no compras de más, no tenés cosas, de qué tentarte no saludables, entonces todo te ordena mucho más, porque vas a tener para picotear cosas saludables, avena, quinoa, o sea, vas a tener aquello que necesitas para cocinar, y no, ¿cuántas veces además ahorramos? Porque, ¿cuántas veces vas al supermercado, llenaste el changuito, gastaste una fortuna, y llegas a tu casa y no sabés qué cocinar? Bueno, y ahora tengo para dos comidas acá. Bueno, la idea de esto es poder, con ese menú, derivar en una lista de compras inteligente, y poder ir cada semana al supermercado, a la verdulería, a la dietética, y poder tener lo justo y necesario para poder hacer ese menú. Bueno, así que las invitamos a todas, a que consulten este buca, que preparó tan, con tanta experiencia Lau, porque van a encontrar todo eso, un menú para un mes entero, de almuerzos y cenas, un capítulo aparte con snacks, desayunos y meriendas, así que invitarlas a todas a que disfruten de este nuevo buca, y gracias a vos Lau, por haberte sumado. Un placer, estoy muy 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 feliz con el resultado, y gracias a todo el equipo, que son un amor. Bueno, gracias Lau. Gracias. 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 Gracias.